Acompáñanos en nuestro viaje por Costa Rica. Hola Local Guider, esta vez hemos cruzado el charco y vamos a mostrarte el lado más auténtico de Costa Rica. Quédate con nosotros. Salimos desde San José con rumbo a Bahía Drake, uno de los puntos desde los que podrás salir para visitar el famoso Parque Nacional de Corcovado. Paradita para estirar las piernas y plantaciones de piñas aquí espectaculares. Piña tropical, qué rico. Nos esperan 7 horas de coche, incluyendo carreteras, pistas de tierra e incluso ríos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ya llegamos a donde nos vamos a quedar en Bahía Drake. La verdad que es impresionante el lugar de estos sitios mágicos. Aquí tenemos las vistas, las hamacas y vamos a ver si notamos prisa para llegar a ver el atardecer. Entiendo que tenemos que llegar ahí. Bueno, vamos corriendo. Creo que son completamente necesarias unas zapatillas Teva de estas que les estoy enseñando ahora mismo. Porque puedes caminar mientras se te mojan los pies, lo cual vas a necesitar en caminatas como esta que vamos a tener que ir probablemente por zonas en las que sumerjamos los pies en el agua. Y también cuando tengamos que cruzar ríos caminando para ver si el coche se puede hundir o no. Lo bueno de estas es que incluso tienen tacos para que no nos repalemos y que no se nos vaya nadando. ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa que no caímos es que son las 5 de la tarde y aquí anochece a las 5 y cuarto. Por lo tanto, es probable que este camino lo tengamos que hacer de vuelta a oscura. A lo cual añado que hace 32 grados. Una humedad interesante como podrás imaginar. ¡Gracias! 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 A punto de terminar el atardecer y hemos decidido tirar ya porque se acerca un tormentote y queremos mojarnos poco. Y esto sería el centro de Bahía Der愛. Acabamos de llegar al Parque Nacional del Corcovado. Nos han hecho limpiarnos el calzado y las manos para intentar conservar un poquito la naturaleza de por aquí y no infectarlo con ninguna historia que podamos traer desde fuera. Y ahora empezaremos la primera caminata que esto es en la estación Sirena y después volveremos aquí, cogeremos otro barco e iremos a otra zona. Esta es la parte más turística, a ver qué vemos por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de llegar a la estación Sirena. Aquí, como puedes ver, se ve el principio de la pista de aterrizaje o de lo que fue, aunque al parecer por aquí solo aterizan helicópteros ahora mismo. Fuimos por allí, por la costa, nos metimos por el bosque y estuvimos yendo por senderos por ahí. Ahora creo que vamos a hacer un descansito para seguir. Bueno, ya estamos en la estación de Sirena. Es uno de los pocos sitios, bueno, es el único sitio, perdón, donde se puede pernoctar en el Parque Nacional de Corcovado. Hasta hace poco se podían acampar en San Pedrillo, pero ahora por el COVID está prohibido. Y nos estamos aquí tomando un refrigerio, no se puede traer comida al parque. Aquí sí puedes comer, comprar zumos naturales, tomarte un café, fruta. Y ahora mismo está diluviando y nos vamos a la siguiente parada para San Pedrillo. Ahora te vamos a enseñar en el mapa un poco el recorrido que vamos a hacer hoy, para que te das una idea de lo grande que es el parque y de dónde hemos venido en lancha una hora y media. Te dejo con la lluvia. Vamos un poco con chubasquero y también muy importante, chubasquero para la mochila. En este caso, Sidus Summit. Acabamos de ver la Danta o David, que es una especie de extinción que puedes ver en el Parque Nacional de Corcovado. Y también en otros parques nacionales de Costa Rica. Al parecer es el mamífero más grande de las zonas, mamíferos terrestres. Y estamos aquí disfrutando de la lluvia de Costa Rica. Bueno, después de ver el tapir, nos hemos percatado de un error que te lo podemos ahorrar. En la GoPro o en cámaras que tengan sonido, quítale el sonido. Porque a lo mejor cuando te estás acercando puede ser interesante que no haga ruido. Ahora estamos caminando a encontrar una avioneta que al parecer se estrelló hace mucho tiempo en el bosque. ¡Suscríbete al canal! Empieza la aventura. Empieza la aventura. Empieza la aventura. Bueno, no llevaremos ni 15 minutos de caminata y miren lo que tengo aquí detrás. Pedazo de cascada. Y hay como montón de mini cascaditas de camino. Y bueno, nada que ver con el tema de sirena. Un bañito aquí, entre las serpientes. Un bañito y una parada para comer. Continuamos. Música Un bañito y una parada para comer. Música Cayendo la del pulpo. Pues aquí estamos, en medio de la selva. Todo hiper mojado, pero miren que sitio más guapo. Solo les enseño donde vamos a cenar. Estas son las habitaciones, que creo que mejor les voy a enseñar por la mañana. Buenos días a todos. Este es el emplazamiento mágico en el que nos quedamos a dormir. Son las cinco y cuarto. Puede ser. Buenos días. Sin despertador, con los gallos. Son el emplazamiento mágico en el negro. Son las tres. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos en la jungla, esperando a que Charlie nos dé nuestro primer susto del día. Probablemente será a mí. Eso es un polviento de vida. Y bueno, aunque parezca que hace sombrita, ya te digo que probablemente haga 30 grados. ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos a Jordi, que le encanta escalar, pero yo por el agua, que no tengo mucho equilibrio. ¡Suscríbete al canal! 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 Camino de vuelta abajo, a donde dejamos las cosas, pero que aquí no hay nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes seguir su canal, lo dejamos en la descripción que él vive aquí, así que seguramente tendrás más vídeos de Costa Rica. Bueno, ya directamente hemos terminado el tour y hemos cogido el 4x4 por intención de ir a Uvita. Hay dos caminos, uno es por donde habíamos venido, que al parecer la carretera está mejor, pero es que a mí la carretera está demasiado bien. Y la verdad que hemos cogido en todo terreno para meternos el lío, un poco. Así que nos dijeron que esta está un poquito más rota. Hemos elegido esta variante, a ver si nos divertimos un poco más. También puede venir en barco, ¿vale? Si no quiere pasar el miedo que estoy pasando yo ahora. Bueno, las personas encuentran lo que buscan. Y ahora voy a hacer la mítica de ver el cocodrilo. Esto se va a fondo. Yo creo que sí se puede, pero sin parar. Jorge mirando si el 4x4 pasa por ahí fácilmente, mientras los cocodrilos acechan. Me llevan hasta las rodillas. Nos afugamos. Bueno, o sea, va a fondo el agua. Espero que no venga un cocodrilo, por cierto. Tienen fama aquí. Están las rodillas, no me he mojado. Están las rodillas ahora. Lo conseguimos. Aceite de palma. Aceite de palma. Aceite de palma. Aceite de palma. Clover. Clover. eso es malo para la salud bueno, gracias hasta luego creo que este río se nos queda un poco grande, ¿no? pues sí, la verdad ahora por lo visto hay que tocar el claxon y mandan la plancha esa para acá y cruzamos con esa que conste que no tenemos ni pajolera idea el Google Maps de repente dice coge el ferry y cruza hacia adelante y vimos esto pero bueno, parece que hay salida vamos para cruzar el río desierto son 5.000 colones que viene a ser algo así como 4 euros puede ser más o menos merece completamente la pena si te gusta el tema del off-road nosotros no somos ningunos expertos pero ha estado divertido como de super iniciación merece la pena cruzar el río ese e ir por esa montaña que tiene muy buena pista y ahora nos vamos a la siguiente parada a Marino Ballena Ubita Ubita hasta aquí llega el capítulo de hoy no olvides suscribirte porque seguiremos conociendo todo el país y la siguiente parada es Manuel Antonio y recuerda que tienes toda la información acerca de este viaje en localgategrancanaria.com link en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!